El dúo Siqueira Lima El dúo Siqueira Lima fueron los ganadores del Premio Profesionales de la Música 2015 de Brasil como Mejor Instrumentista y además es uno de los más prestigiosos conjuntos de música de cámara en la actualidad. Formado por la sanducera Cecilia Siqueira y por el brasileño Fernando de Lima, el dúo tiene un trabajo que une lo clásico a lo popular brasileño y es reconocido por el virtuosismo técnico, interpretativo, perfecto ensamble y por sus osados y originales arreglos para dos guitarras. Cecilia y Fernando se conocieron en el primer concurso internacional de violón pro música en el año 2011 en la ciudad de Casillas do Sul, Brasil, donde compartieron el primer premio. Este evento fue crucial para la formación del dúo y para el inicio de su carrera internacional. Desde el año 2003, cuando realizaron su debut en Europa, han brindado conciertos en ciudades como París, Milán, Madrid, Londres, Bruselas, Amsterdam, Sarajevo, New York, Los Ángeles, Miami, Dallas, Las Vegas y además de varias ciudades de América del Sur y de África. ¿Qué tal si hoy en Entre Mates y Guitarras comenzamos a escuchar a estos dos grandes intérpretes de la guitarra sudamericana? ¡Gracias! 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 Gente linda, gente buena de Entre Mates y Guitarras, hoy estamos de fiesta, es una gala realmente recibir a estos dos muchachos, pero dos grandes de las guitarras, sin lugar a dudas. Comienzo por las damas, además sanducera y uruguaya. Cecilia, un gusto tenerte acá. Un gusto inmenso, inmenso Eduardo. Mucho tiempo, desde el comienzo de mi carrera aquí en Uruguay siempre estaba apoyándome aquí en el programa y ahora volver es un gustazo. Yo dije de qué lugar, dije sanducera, ¿dónde naciste? Porque hay gente capaz que no sabe qué es sanducero. Sí, no, Paisandú. Paisandú, ¿eh? Un saludo a la gente linda de Paisandú, que lo pasan por Canal 4. Lo pasan por allá, ya lo vi en el programa. Bueno, y ahora te están viendo, ¿no? En estos momentos. Realmente un gusto. Pero, ¿por qué ese yeito que tenés? Bueno, eh... Ese yeitino que no es sanducero, es más bien brasileño. Bueno, lo que pasa es que allá hace 13 años que estoy viviendo en Brasil, en San Pablo, entonces se me pegó. Se me pegó el acento. Pero vos fuiste a tocar la guitarra y ¿qué te pasó? ¿Te olvidaste de volver o...? ¿Agarraste para otro lado? ¿Cómo es eso? Contame. Y acá tengo una persona que ahora voy a hablar con él a ver qué hizo. Que nos llevó un valor para el lado Brasil. Bueno, me enamoré de Brasil y de un brasilero. ¿Me lo presentas que le voy a saludar? Te lo presento, Fernando. Yo no sé si saludarlo o pegarle. Se llevó. Mirá, la joya que se llevó para Brasil. Fernando, un gusto. Un gusto. Gracias por venir. Un placer estar aquí y ya asistí al programa y me encantó. Y realmente estoy muy feliz. Estamos muy felices de estar acá. Yo estoy muy feliz y la producción también, Mabel, mi señora. Estamos muy felices porque ustedes son dos grandes en estos momentos a nivel mundial y que hayan llegado con esa simpatía que tú tienes. A ella la conocíamos desde más chiquita, por supuesto. Pero tu sencillez, sos un exquisito de la guitarra, pero no es una casualidad. Tú ya traes en el ADN la música, en la sangre, en los huesos la música, porque tu tío, Carlos Barbosa Lima, es un gigante de la guitarra en Brasil. Por supuesto. Sí, un gran guitarrista que ya tiene una carrera, de 50 años de carrera ya. 50 años de carrera, ¿no? Sí. ¿Lo veías de chico tocar la guitarra? ¿Por qué empezaste a tocar la guitarra? Sí, yo vengo del interior, ¿no? De Minas Gerais. ¿De Minas Gerais? Sí. Y mi padre tocaba la guitarra, mis tíos, y yo siempre escuchando, ¿no? Siempre... Y empecé desde las primeras lembranzas que tengo. Tenía una... Primero un cavaquinho, ¿no? Después... No sé si conocen acá el cavaquinho. Sí, claro, claro. Después agarré un otro instrumento antes de la guitarra, que se llama viola caipira. Que incluso en Brasil la guitarra se llama violão, ¿no? Violão, claro. Por la viola, porque la viola vino antes, con los portugueses, como... Sería como una guitarra barroca, con cuerdas de acero, dobles cuerdas. Y empecé con esto y después a la guitarra y... Y después a la guitarra... Y no la dejes a la guitarra. Claro, eso no. Tavaquinho, violão. Entre cimarrón y violón sería en portugués. Entre mates y guitarras. Entre cimarrón y violón. Ah, bueno, está. Estamos internacionales hoy, ¿eh? Es realmente un gusto de que estés acá. Ah, es mío. Es nuestro. Es un lujo. Y bueno, así que... Yo estuve leyendo la historia de ustedes. Tú fuiste a tocar a Brasil, a un concurso. ¿Es así? Sí, sí. Que estaba el señor también. La historia de cómo nos conocimos es interesante, porque yo fui a ese concurso internacional, ¿no? Y bueno, nosotros dos pasamos, estábamos compitiendo, ¿no? Claro. Y ahí pasamos los dos a la final. Y en la final, bueno, decidieron que no habría ni primero ni segundo premio. Sería un empate. Dos primeros premios, éramos nosotros los dos. Ah, bueno, pero... Ahí lo conocimos. Y ahí se conocieron. Bueno, pero qué maravilla, ¿no? Sí. Qué maravilla. Mira, además, ustedes, estuve escuchando sus discos, por supuesto, han logrado mancomunar de un lado y del otro la música, es decir, la nuestra, con el tango y el candombe, y la de ustedes, ¿no? Claro. Cecilia, impresionante, como... Claro, ella ya escuchaba música brasileña, pero como allá en Brasil, todos los guitarristas de músicos, la admiran mucho, y todos dicen que, ¿cómo asimiló la música brasileña de una manera que toca mejor que muchos brasileños? Qué notable, ¿no? Bidimbao, todos esos temas, ¿no? Los temas de Villalobos. Y tú, ¿conocías la música nuestra? La verdad que poca cosa. Poca cosa. Poca cosa. Fue realmente a través de Cecilia, conocí muchísimas... Muchísimo la música uruguaya y río platense y todo. Yo no tenía duda, te pregunté, pero no tenía duda que se conoce muy poco, ¿no? Se conoce poco. Infelizmente, nosotros ahora tratamos de divulgar, ¿no? Allá en Brasil hemos tocado candombe, tango y haciendo nuestra parte, porque creo que en América Latina hay que haber un intercambio más grande. Bueno, nosotros estamos empezando. Yo les quiero contar a la gente que tenemos uno o dos programas, tal vez van a ser dos programas, con ese intercambio que dice Fernando y lo que le enseñó ella y lo que aprendieron. Es decir, qué maravilla que se unan las dos patrias. Es decir, por la cultura, por la cultura que es el agente más poderoso que puede existir entre los pueblos. No son ni los políticos ni las convenciones, es la cultura. Y es una gran muestra esta. Pero además de muestra, va a venir a saludarte una coterránea tuya que te quiere muchísimo. Mabel. Hola amigos, hola Cecilia. Con un regalo. Me gustó tantos años. Bueno, la yerba Arminio, la clásica del programa, Fernando. Especialmente, la llevo para Brasil. Mirá que Cecilia, este hábito no lo perdió, que todos los días toma mate. Ah, bueno, gracias. Yo comí café y ella con el mate todos los días. Esta yerba es riquísima. Especialmente. Bueno, quería... Un gran, un óptimo regalo. Muchas gracias. Que lo disfruten muchachos, se lo merecen. Quería agradecerles por estar en el programa. Quería agregar algo más sobre lo que estaban conversando. En el Auditorio del Sodre, el espectáculo de ustedes fue magnífico, espléndido. Fueron ovacionados de pie por todo el público. Dieron un repertorio clásico y un repertorio latinoamericano. Bueno, gustó muchísimo. Bueno, Fernando y Cecilia. Cecilia y Fernando también se van a llevar desde Uruguay grapa miel serrana. Fernando, es deliciosa, pura miel. Y un vino Taná, que es propio de Uruguay, Rosés. Me encanta la uva Taná. Bueno. Es exquisito para que lo disfruten. Muchas gracias. Nosotros vamos a terminar de hablar porque están enojados. Quieren seguir escuchando tocar la guitarra a ellos en forma espléndida. Estamos en Entremates, queridos amigos y guitarras. Este mate con Arminio, un cimarrón. Es para vos. Este mate con Arminio, un cimarrón. Este mate con Arminio, un cimarrón. Este mate con Arminio, un cimarrón. Un cimarrón. Estoy enojados. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video